¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a hablar sobre los métodos síncronos y métodos asíncronos en ASP.NET. En este caso, no importa si es ASP.NET Framework, .NET Core, .NET 5, .NET 6, .NET Infinito, no importa. El asunto es el siguiente. Muchos se sacaron de onda a partir de .NET Framework 4.5 cuando se agregaron los métodos asíncronos. Es decir, tú podías agregar un Action Result asíncrono en tu controlador. Y el problema radicaba en que no estábamos acostumbrados a eso. Eso fue hace unos 10 años más o menos. Un poquito menos quizá, pero no importa. Ahora, tú puedes trabajar con hilos, con una azúcar sintáctica en tus métodos muy fácilmente. Esa es una de las cosas bonitas de .NET. La limitante que tienes por defecto, por ejemplo, en .NET 4.5, .NET Framework, es 5.000 hilos. Estos 5.000 hilos van a estar ahí como un pool de hilos. Es decir, tienes 5.000 sujetos que van a estar haciendo tareas. Conforme estos sujetos hagan una tarea, se van a desocupar para hacer otra tarea. Bien. Entonces, este es un pool de hilos que está configurado en IIS. ¿Tú puedes aumentarlo? Claro que sí. Y también puedes meterlo, por ejemplo, en Azure. También puedes manejar este tipo de cosas, pero más flexiblemente. Ahora, vamos al codiguillo. Después de esa introducción aburrida, vamos a ver una comparativa. Vamos a hacer que compitan. Tenemos un método síncrono y un método asíncrono. Entonces, la diferencia la vamos a medir con un tiempo. Ahora, en esto tengo dos vistas. Vamos a ir a las vistas y vamos a imprimir el tiempo. Solamente vamos a imprimir tiempo. No vamos a tener tags. Bueno, sí, vamos a tener el tag del menu y del menú y del footer, etc. Pero hasta ahí. Solamente vamos a imprimir un tiempo entero. En las dos vistas tenemos lo mismo. Ahora, vamos a medir el tiempo primero. En las dos acciones tengo lo mismo, el mismo codiguito. No te me asustes. Stopwatch sirve como un cronómetro. Comienza a medir el tiempo. Comienza a... Bueno, aquí termina. Dice alto. Y podemos ver cuánto tiempo pasó e imprimirlo en la variable que te he mostrado en la vista. Aquí vamos a hacer algo. Entonces, de esta forma vamos a poder medir el tiempo que hace ese algo. Tanto asíncrono como sincronamente. Siendo síncrono, haces una acción. No puedes hacer la siguiente hasta que termines la primera acción. Siendo asíncrono, haces una acción. Puedes hacer otra o quizá otra. Porque tienes varios sujetos que están trabajando a la vez. Entonces, esta es la diferencia. Y vamos a aprovechar esa diferencia para hacer un mejor performance. Primero vamos a poner un hilo que haga un slip. Es decir, un delay solamente. Solamente he puesto un thread slip. Solamente eso en los dos lados. Vamos a correr esto y vamos a ver si hay alguna diferencia. Y aquí si nos fijamos, no hay tanta diferencia. Si yo ejecuto, el de la izquierda es el síncrono. El de la derecha es el asíncrono. No hay tanta diferencia. De hecho, te fijas, hay un poquito más velocidad en el método asíncrono. Pero no hay tanta porque no hemos hecho algo realmente asíncrono. Entonces, aquí mira. Pero de todas formas, siempre ha sido más rápido el que es async. Entonces, ahora vamos a moverle y poner un poquito ya más de rendimiento. Ahora, ¿qué tal si hacemos una conexión a la base de datos? Tengo un entity framework ya cargado aquí en models. Y vamos a hacer conexiones a base de datos. De una tabla que tiene muchísimas cervezas. Es decir, es un catálogo de un API que tiene cervezas. Entonces, estamos hablando de muchos registros. Vamos a hacer algo con eso. Vamos a poner aquí en el método normalito, el síncrono, la conexión y la obtención de las cervezas. Y también vamos a poner el hilo. Porque podría ser que tenemos, ok, obtener cervezas. Pero también tenemos que hacer algunas otras acciones. Y este hilo va a representar esas otras acciones. Ahora vamos a hacer esto de forma asíncrona. Para hacerlo de forma asíncrona, nuestro método tiene que decir async. Y tenemos que tener un await. Cuando hacemos el await, esto se va a ejecutar en un hilo. Pero va a ser una espera hasta aquí. Y posterior va a hacerse este slip. Ahora, este await, tengan cuidado con esto. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a comparar. Ojo con el await. Y bien, aquí ya tenemos las cosas. El de la izquierda es el síncrono. Mira, este es el síncrono que está cargando. Y vamos a hacer más grande. Este es el síncrono, el de la izquierda. Tenemos un segundo que es el hilo. No, el pusimos un thread.slip que midió un segundo. Y este es el tiempo que hace la obtención de datos. Ahora vamos para acá y vamos a ver que aquí dura un segundo. Y este es el tiempo que hace la obtención de datos. ¿Es más rápido? Pues sí. Acá vamos a ver. Acá son, ni siquiera es una milésima, digo una décima de segundo. Aquí es 14 décimas de segundo. Entonces, bueno, digo una décima de segundo. Entonces, aquí estamos viendo ya un performance mejor. Pero, ojo, ese await se puede mejorar. Vamos a hacer un poquito de mejora. Cuando tú te metes una hamburguesa al horno de microondas, no estás en el horno de microondas sin hacer nada. Esperando. Entonces, lo que está pasando aquí es que tú estás esperando hasta que la hamburguesa esté, que es su uno o dos minutos, y después te puedes hacer otra cosa. En la forma asíncrona, este await, si lo quitamos, tú metes la cerveza al horno, haces otra cosa y vas al horno a esperar, a decir, a ver, oye, ya terminó esta cerveza, esta hamburguesa de estar calientita. Pues vamos a verificarlo con el await. Esta forma son, ¿qué es lo que hace el await? Aquí lo que hace es comenzar a hacer la funcionalidad. Metemos la hamburguesa al horno. Bueno, posterior hacemos algo, no sé, estamos revisando redes sociales o cualquier pavada, pero llega un momento que vamos a decir, a ver, yo ya no me voy a quitar del horno hasta que la hamburguesa esté lista, pero entre la acción de meterla al horno y de sacarla, hicimos algunas otras cosas. Ahorramos tiempo. Esta es la magia de los métodos asíncronos, saber cómo manejarlos. Vamos a hacer ahora una comparativa nuevamente. Recordemos que el de la izquierda es el método síncrono, el que se hace, metes la hamburguesa y te quedas ahí en el horno. Vamos a ver, aquí nos está indicando que dura el segundo del thread y ahí está la conexión ya a la base de datos. Acá vamos a verificar, hacemos el segundo del thread y mira, ya se bajó más todavía, porque estamos ahorrando tiempo mientras está en la espera del hilo, las otras cosas que estamos haciendo, estamos ahorrando tiempo. Ahora, vamos a meterle más punch. Ahora imaginemos en un tema real, estamos haciendo una conexión a una base de datos, pero necesitamos de un recurso externo. Este recurso externo podría ser una conexión a un servicio. Esta conexión en el método síncrono tiene que estar, esto va a esperar, esto es para hacer una conexión a un servicio, en este caso estoy haciendo una conexión a una página web, que es la mía. Esto no va a llegar aquí hasta que este termine. Aquí ya tenemos un delay automático por la misma naturaleza del servicio, digo, la misma naturaleza del Entity Framework. Acá esto va a ejecutarse y esto no va a llegar hasta que esto termine. Y aquí también tenemos una dependencia de la red. Podemos ahorrarnos tiempo si lo hacemos asíncrono. Entonces vamos a hacerlo acá de la manera como se haría asíncronamente. De la manera asíncronamente hacemos una cosa, la comenzamos a hacer, no estamos esperando hasta que termine, la comenzamos a hacer. Hacemos otra cosa, la comenzamos a hacer, esa otra cosa tiene una dependencia quizá no completa de nosotros, por lo cual la dejamos que esté haciéndose. Metemos una hamburguesa al horno y dejamos marinar carne. Entonces la marinación tiene un tiempo. O no sé cómo se diga marinación, no sé. Bien, entonces, esto tiene un tiempo, este tiene otro tiempo, lo dejamos a su tiempo, hacemos otra cosa más y al final verificamos que cada cosa, ahora sí, a ver, ya no me voy hasta que termines, pero ya ahorramos este tiempo mientras esto estaba trabajándose. Entonces vamos a hacer la comparativa. Teniendo a la izquierda, dos, tres, los mismos procesos, pero sincronamente, vamos a ver cuánto tarda. Ahora está tardando más, mira, ahí dice tres segundos con punto veintinueve de, no sé, centésimas. Ahora vamos a probar nuevamente. Más o menos va a tardar lo mismo. Dos, ya duró un menos, porque ya quizá la mejor ya está la conexión hecha, pero vamos a hacer de nuevo, mira, va a tardar cuatro segundos. Ahora vamos a la derecha, al método asíncrono. Vamos a ver cuánto tarda. Mira, ni siquiera dos segundos. Es porque, porque no estamos esperando a que termine una cosa cuando ya empezamos a hacer otra. ¿Por qué no? Aquí ya tarda un poquito más, pero no llega ni de loco a los cuatro segundos. Mira, ahí está. Obviamente aquí también dependemos de la red, pero te fijas que siempre es un tiempo menor al que nos da el de la izquierda. Mira, aquí vamos a la izquierda, vamos a ver cuánto duró. Siempre es menor. Esto a gran escala va a ser tiempo que va a tardar en cargar tu página, que a la larga si estás haciendo procesos más complejos, pues a lo mejor sí te va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, yo solamente hice una solicitud al servicio. Aquí abajo un segundo, mira. Hice una solicitud al servicio, a una página, pero a lo mejor tienes que trabajar con esos datos también. Entonces puedes manejarlo también de forma asíncrona. Entonces, aquí vemos una comparativa muy simple de los métodos síncronos, métodos asíncronos. Las cosas bonitas de los métodos asíncronos es esa, que vas a ahorrar tiempo y obviamente esto es mejora para el usuario. El usuario va a decir, ah, mira, qué rápido carga esta página. Ahora, el contra de los métodos asíncronos. Recordar que tenemos una limitante de hilos. Entonces, hacer asíncronos los métodos cuando realmente necesitemos asincronicidad. Si no necesitamos asincronicidad, pues tendrías ahí algo extra de carga. Entonces, tener cuidado solamente con eso. Tenemos un límite. Verificar cuántos usuarios van a entrar, pues a lo mejor van a entrar a cinco usuarios siempre, entonces echarle. Pero a lo mejor van a entrar a mil, entonces hay que tener más cuidado. Entonces, si te ha gustado el video, por favor, regálame un pulgar arriba, compartir en tus redes sociales, comentarme en la caja de comentarios y pues nada, mi nombre es Héctor León. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.